Se queda Colombia entonces a un paso de igualar su mejor actuación mundialista, los cuartos que alcanzara hace cuatro años en Brasil. Pesó demasiado en el conjunto de José Pekerman, la ausencia de su gran estrella, el lesionado James Rodríguez, el creador por excelencia de este equipo, el hombre que marca la diferencia con sus precisos pases y visión de juego. Miles de hinchas colombianos se dejaron el alma en cada minuto del partido en el estadio de Spartak de Moscú, en donde el penalti, cobrado por Eric Dyer, decretó el final del camino para su selección. Desde muy temprano en la esperanza de clasificar tenía de amarillo los corazones de los colombianos. En medio de la lluvia y el frío de la capital colombiana, cientos de hinchas, hombres, mujeres y niños, se volvieron a poner la camiseta de la selección cafetera para hacerle barra y enviar hasta Rusia la mejor energía para ganar la Inglaterra. Pero el nerviosismo y los rostros de preocupación empezaron a verse tras finalizar el primer tiempo cero a cero. El inicio del segundo tiempo apagó las ilusiones de la hinchada colombiana cuando un dudoso penalti por una falta de la tricolor le dio el primer gol al equipo inglés. La ausencia de James Rodríguez en la cancha y el cansancio de la selección ya se empezaban a notar, pero fue faltando 10 minutos para finalizar el partido cuando el jugador Jeremina resucitó la alegría al anotar un gol que vio el empate. Pero la emoción duró poco. El partido terminó, dando paso al tiempo extra que no definió un ganador y llevó a ambos equipos a disputarse el cupo a cuartos de final en pénaltis. Un error de dos jugadores de Colombia le dio la victoria al equipo inglés. Impotencia porque lo vieron todo y tal vez nos faltó jerarquía que ellos sí tuvieron. Pudimos liquidarlo y lastimosamente la sortea nos dejó. No, pues es una experiencia más, lastimosamente pues no se dieron las cosas a nuestro favor, pero pues sigue, hay que seguir trabajando. Siento que los jugadores lo vieron todo en la cancha, todo, o sea, lo vieron todo. Los penaltis son una lotería, siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, los penaltis son una lotería. Y vamos para adelante que 2022, sí, vamos para la final. ¡Colombia lo puede todo! ¡Claro que sí! Hasta aquí llegó la carrera de Colombia por conquistar la Copa del Mundo en Rusia 2018. El sueño de enfrentar a Suecia en los cuartos de final quedó truncado por el equipo inglés. La tricolor se despide en el estadio de Espartac en Moscú y la hinchada colombiana en medio de lágrimas agradece al equipo cafetero por regresar la alusión del mundial. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá. ¡Gracias!